Ok, let's get gente de Youtube, que tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente Mi gente loca de las redes sociales En el vídeo de hoy venimos con una noticia super intrigante y muy alarmante Una noticia que de hecho está causando una polémica increíble en las redes sociales Y es que venimos a hablar de ese tiroteo que ha sufrido la casa de los padres de Anuel AA Venimos con toda la información sobre ese suceso A esto le sumamos que también te traigo distintas imágenes para que podamos ver ciertos detalles Y no solamente eso, sino que también te traigo el supuesto motivo del por qué ha sido este suceso Antes de pasar con esta información, la cual tengo preparada justamente para ti Una información que de seguro te vas a disfrutar Quiero dejarte saber de un gran gabinete de tarot, el cual se llama Clara Clara Hay que mencionar que este es el gabinete de tarot profesional de las personas reconocidas Tanto dentro como fuera de Puerto Rico por largos años de experiencia Concretamente más de 44 años de experiencia Puedes realizar tu consulta online y puedes pagar por Paypal Este gabinete de tarot ha consultado a reconocidos políticos, artistas famosos e incluso personas del gobierno de Puerto Rico Puedes contactar con Clara Clara llamando al 787-394-3972 Realizan todo tipo de trabajos, repito, todo tipo de trabajos Ya que trabajan videncia, tarot y esoterismo Así que si tienes algo que te inquieta, te atormenta o te perturba o algo sencillamente que solucionar Ponte en contacto con Clara Clara llamando al 787-394-3972 Te ayudarán a solucionar tus problemas como vienen haciendo desde hace muchos años Sin duda alguna un gran gabinete de tarot, ¿verdad? Te dejo saber algo, si eres un artista, empresario, empresaria Te encantaría promocionar tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea Y te gustaría hacerlo mediante mi canal Puedes escribirme por Instagram, que tienes mi Instagram abajo en la descripción Ahora sí, me encantaría proceder con la información que tengo preparada para ti Vamos a ver que ha sido lo que le ha ocurrido a los padres de Anuel AA E incluso vamos a notar como es que esto le ha afectado a Anuel AA Me encantaría comenzar leyendo el siguiente titular junto a ti Mucha atención a lo que dice Tirotean la casa de los padres de Anuel AA en Puerto Rico Después de leer este titular podemos notar algo super interesante Ya es que se confirma que se ha tiroteado la casa de los padres de Anuel AA Lo digo porque hay muchas personas en las redes sociales que estaban comentando Que este suceso era bien fake Pero realmente no Si ampliamos detalles hay que decir que la casa de José Gazmé y Nilda Santiago Que son los padres de Anuel Fue tiroteada en horas de la madrugada del miércoles Nos dejan saber que el suceso ocurrió concretamente en la calle 149 Jardines de Country Club en Carolina Tengo que mencionarte algo muy importante sobre este suceso Y es que todavía no hay ningún sospechoso No se sabe quien ha podido ser el culpable de estos hechos Me encantaría notar junto a ti como es que quedó una guagua que había parada Justamente en frente de la casa de los padres de Anuel AA Y muchísima atención Podemos notar varios impactos de bala si nos fijamos justamente en el cristal trasero ¿Verdad? También podemos notar esta otra imagen la cual circula por la web Donde podemos apreciar la escena La casa de los padres de Anuel AA Y la guagua que había parada frente a la casa ¿Verdad? Si hablamos un poco sobre Anuel AA Hay que mencionar que no ha dicho absolutamente nada Hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo Sobre este suceso De hecho, sobre las mismas horas que ocurrió este incidente Anuel AA posteó esta imagen que estás viendo en pantalla Una imagen donde aparece en su nuevo carro Junto a Ñengo Flow ¿Verdad? Como te comentaba, este post fue subido también en horas de la madrugada de este miércoles Igualmente, Anuel AA ha seguido usando su Instagram a lo largo de todo el día Porque ha subido historias hasta hace realmente poco Y no ha dicho nada sobre lo sucedido Hay muchas personas que cuando hablan del tiroteo a la casa de los padres de Anuel Se le viene a la cabeza automáticamente El tiroteo que sufrió el choliseo hace apenas un mes ¿Verdad? Y no solamente el tiroteo al choliseo, sino que también el tiroteo al estudio de Pina Como te digo, hace relativamente un mes que ocurrió lo del choliseo ¿Verdad? Y fíjate que ahora, orientativamente un mes después ¿Cierto? Tirotean la casa de los padres de Anuel AA Que curioso ¿Verdad? Vamos a hablar sobre el por qué puede ser que haya sucedido esto Ya que hay una versión de los hechos muy interesante circulando por la web Según se dice por las redes sociales Y te pido que escuches completamente esta explicación Porque de primeras te puede sonar muy loco Pero si te para escucharlo, no es tan loco Según se dice por las redes sociales El tiroteo a la casa de los padres de Anuel Se debe a una canción que Anuel ha publicado recientemente Hablamos de la canción Medusa Donde tiene un featuring con el artista Jay Cortez En esa canción hay unas barras muy delicadas Y eso es lo que están mencionando las personas Esas barras tan delicadas y aparte el fronteo de Anuel en esa canción Mucha atención a unas barras donde Anuel menciona Que fue a Puerto Rico y no sintió la presión de nadie Atención Después de haber escuchado estas barras Podemos verificar como Anuel dijo Que se metió para Puerto Rico y no sintió la presión de nadie ¿Verdad? Algo muy curioso Y más si alcanzamos a recordar Una de las distintas versiones que pretenden darle una explicación al tiroteo del Choli Una de esas versiones era No sé si se alcanza a recordar Ya que se habló mucho por la web sobre esto Que el tiroteo del Choli ocurrió sencillamente porque Anuel acudió a ese Choli Hay que mencionar que para algunas personas Anuel no es grato en Puerto Rico De hecho, Coscuyuela en su tiraera a Anuel se lo deja bien claro De hecho, le tira unas barras Le dedica unas barras que le dice más concretamente Si las Yeezy pisan PR puede ser que allí se queden Sé que de seguro habrá escuchado esta tiraera Pero si no te dejo por aquí la miniatura para que la escuches Porque es súper interesante Y quiero añadir algo Si alguien tiene información sobre este reciente suceso Me encantaría que se pusiera en contacto conmigo a través de Instagram Y le dejo saber que tiene mi Instagram abajo en la descripción Además, le digo algo a esa persona que pueda tener cierta información Toda conversación conmigo es completamente privada Entre esa persona y yo, más nada Y bueno, quiero decirte que hasta aquí la información que tenía preparada para ti Antes de pedirte algunas cositas Me encantaría saludar a algunas personas que han ido comentando En diferentes vídeos musicales a lo largo de estos días Así que vamos con ello Tenemos por aquí a Grisel Perdomo También tenemos a Aquí están los saludos en el vídeo de hoy Muchas gracias a esas personas que se pasaron por los videoclips musicales A dejar su comentario diciendo que iban de mi parte Si quieres que te salude deja tu comentario por aquí abajo Y te estaré saludando en los próximos vídeos Ahora sí, me gustaría pedirte que te suscribas a este canal Si es que aún no lo has hecho Ya que subo vídeos a diario y muchos de ellos pueden que te interesen Quiero pedirte que apoyes este vídeo con un gran like Si realmente te ha gustado Que compartas el contenido Si te es posible Que me sigas en mis redes sociales Que las tienes aquí abajo en la descripción Y dicho esto Simple y llanamente Me toca despedirme Y agradecerte enormemente El haber estado aquí una vez más Nos vemos en el siguiente vídeo Guapo y guapas mía Guapas mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.